Muy buenas tardes. En el rinconcito de hoy, que es muy especial, vamos a compartir dos eventos que acontecieron esta semana y que nos hacen muy felices a todas y todos los charanguistas. La participación de Selene Capello y de Matías Bonavita, ambos charanguistas, en la edición número 27 del Festival Internacional Guitarras del Mundo. De esta manera vamos logrando un pasito más para reconocimiento y valoración del charango como instrumento que se encuentra al mismo nivel que aquellos llamados académicos. Y el tercer encuentro internacional de charanguistas en zona norte, que se realizó en el Tigre, gracias a la iniciativa de una charanguista y gran promotora del arte y la cultura, Yana Álvarez. En las charangueadas, coordinadas por Charango Argentino y Charangos al Oeste, se presentan talleres de charango de la Dirección de Cultura de Urlingam y dúo Lubis Camien. Seguimos celebrando y homenajeando al maestro Jaime Torres en cada encuentro, jornada, ronda, en la plaza, en la escuela, en el escenario, caminando con el charango en alto, demostrando que está vivo y presente entre nosotros y nosotras, que con él, entre los brazos, muy cerca del corazón, interpretamos todos los estilos, porque no tiene barreras ni ataduras. Es hijo de nuestra Suramérica mestiza. Les invitamos a sumarse al rinconcito, compartiendo sus actividades charangueras, sus proyectos, ya sea de intérpretes, luthiers, docentes. Solo enviando un mail a rinconcito delcharango.com. Vamos a estar esperando. Cierra este rinconcito de hoy la agenda para informar y difundir los eventos charangueros que van surgiendo y que ustedes nos van compartiendo. Muchas gracias. El Ministerio de Cultura, desde la Secretaría de Gestión Cultural, con el apoyo de UPSN, Radio Nacional y la TV Pública, realizaron la edición número 27 del Festival Internacional Guitarras del Mundo, del 26 de octubre al 7 de noviembre, en más de 30 sedes de todo el país, dándole a este festival una característica eminentemente federal. Desde sus inicios, en 1995, abarca diferentes géneros musicales, folclores regionales, tango, clásico, jazz, contemporáneo, flamenco, popular, barroco y antiguo. En Guitarras del Mundo 2021 participaron músicos de España, Irán, Turquía, Siria, Colombia, Chile, Francia, Venezuela, Estados Unidos y Argentina. En las provincias de La Pampa, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro y Buenos Aires. El 4 de noviembre se presentaron en Santa Rosa, provincia de La Pampa, Matías Bonavita, charanguista, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Selene Capello, también charanguista, junto al guitarrista Ariel Ceballos. La participación de Selene, charanguista, entre otras cosas, muchas, que sabe hacer muy bien. Y bueno, les contamos que Selene participó en el evento Guitarras del Mundo. Es un evento muy importante y lo que le vamos a preguntar en primer lugar es cómo se te dio la oportunidad de participar. En un evento, justamente, que está pensado para las guitarras. Bueno, me voy un poquito para atrás. En el 2018 ingresé en la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, Universidad Pública Gratuita, que tiene una carrera que es la Licenciatura en Música Argentina. Esta licenciatura no tiene como instrumento charango, hay guitarras, hay cuerdas frotadas, hay vientos. Bueno, yo fui a la charla de ingreso y pregunté si podía ingresar con el charango. Y me dijeron que, bueno, que haga el ingreso como cualquier persona, que consta de tres exámenes, y si lo pasaba, y el profesor de guitarra no tenía problema que en su cátedra haya un charango, podía ingresar. Ahí así fue. Hice el ingreso y Jorge Schuberi, que es el profesor de la cátedra de guitarras, me aceptó, así que hace, bueno, desde el cuarto año que estoy en la licenciatura, con un instrumento que no tiene cátedra, básicamente, pero bueno, se trató un poco de hacer adaptaciones, de lo que tocaban las guitarras, adaptado para el charango, de hacer las partes, los ensambles de los profes me hacían parte para el charango, así que bueno, eso por un lado. Y la participación en guitarra del mundo fue por eso, porque invitaron a participar a la cátedra de guitarras, en el AUNSAM, y bueno, yo estoy ahí recolada, básicamente. Entonces quedé con un compañero que habíamos preparado un bailecito del profesor, que se llama Sembrar guitarras, lo tocamos, lo habíamos preparado ya para una materia anterior, y así que nos invitaron a tocar ese bailecito, con este dúo que es guitarra, 10 ceballos, y bueno, yo voy en el charango. Bueno, y justamente esto siendo un precedente, ¿no? ¿Qué pensás vos que esto representa para la valoración y la trascendencia del charango? Bueno, sí, por ahí, yo ahí estando, viviéndolo, no dimensiono tanto, pero me parece que eso abre un montón de puertas para que demás charanguistas también vayan, pregúntense, animen, porque sí, no hay cátedras de charango en todos los lugares, de hecho, no hace muchos años también se empezaron a abrir las carreras de música popular, y bueno, todo, yo creo que tampoco hay falta de ganas, sino también a veces falta de presupuesto, y a veces todo lleva su tiempo, así que es un precedente para mí genial, que me hayan dado la posibilidad, yo estoy siempre agradecida de poder participar ahí, pero bueno, también, ojalá que muchos y muchas charanguistas se animen y vayan y pregunten, y si no están los espacios, generarlos, porque no es que no solamente no están los espacios para los charanguistas, y sí, para el charango por ahí es más difícil por ahí que para las guitarras, porque la guitarra tiene más historia, tiene más espacio, más lugar, pero hay que ir y generar los espacios, entonces, me parece eso importante, que como bueno, como yo caladura fui y pregunté, podría haber ido cualquiera, y me dijeron que sí, le podría haber dicho que sí a cualquiera, y entonces, simplemente por ahí ir, y empezar, y preguntar, y invitarse. Claro, y justamente en relación a guitarras del mundo, ¿cómo te sentiste? Y bueno, ¿no? Esto de buscar y de entrar en un espacio donde el charango quizás no era invitado. Bueno, claro, guitarras del mundo, o sea, a mí me encanta ese festival, y lo sigo hace un montón de años, y es, bueno, algo que genera Juan Palú, me parece, bueno, ya lo sabe la gente, un espacio de Latinoamérica para la guitarra y de todo el mundo, así que, que esté el charango ahí, bueno, para mí es un honor, un honor, el lugar también, el Radio Nacional Hermoso, una experiencia muy linda, nos recibieron muy bien todo, entonces, pero bueno, es eso, yo me sentí muy cómoda, muy agradecida, y después también me puse muy contenta de que no soy la única charamista que participé en guitarras del mundo, así que bueno, doblemente contenta de que, de que esto que digo, que se va generando, que se van abriendo los espacios, y que de a poco hay que ir, como, siguiendo, insistiendo iba a decir, pero no, siguiendo. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias Diana. Gracias. 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 Hola, Matías. Gracias. 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 Escalón muy importante para la valoración y el reconocimiento de nuestro instrumento. Pienso que el Charango, en cierto modo, está viviendo lo que vivió la guitarra hacia principios del siglo XX, un momento en el que comenzó a ocupar un rol solista solamente ocupado por el piano en otros momentos. Por eso se dice que el siglo XIX fue el siglo del piano y el siglo XX el siglo de la guitarra. Qué lindo sería que el siglo XX sea el siglo de Charango. Pero bueno, creo que para lograr lo que logró la guitarra hay que ir haciendo algunos saltos. Por ejemplo, en la guitarra clásica, hasta no hace tanto tiempo, el rasgueo estaba muy mal visto. Se consideraba una técnica menor, solamente se autorizaba en alguna que otra pieza española. Bueno, hoy en día queda muy poco de esa norma. Y bueno, digamos que así como el rasgueo guitarrístico, que era racializado, considerado una técnica de origen moro o gitana, muy mal vista, creo que tras el Charango también hay algunos marcadores de diferenciación social, o más bien categorías coloniales, que jerarquizan los instrumentos, estableciendo cierta división entre ellos. Esa división, digamos, entre instrumentos blancos, por un lado e instrumentos no blancos por el otro. Bueno, da la sensación que estas categorías coloniales, digamos, están presentes, están vigentes. Bueno, tan solo cabe ver cómo el Charango no suele enseñarse en academias, no suele ingresar a festivales, etc. Entonces, está muy bueno, digamos, el ingreso de estos instrumentos en estos espacios, porque es una forma de valorizar algo que ha sido teñido de adjetivos peyorativos. Así que me parece muy interesante ese lugar. ¿Cómo te sentiste? Y nos quisieras compartir algo más respecto de tu participación en este festival número 27 de guitarras del mundo. Bueno, me sentí contento a la vez que nervioso, ¿no? Una extraña mezcla de sensaciones. Me encantó compartir el escenario con Sol Vásquez y Víctor Villadango, grandes guitarristas, grandes personas. Y también recordé mucho la época en la que tocaba más la guitarra y lo que me costaba agarrar el Charango y pasar a esa digitación tan desordenada, ¿no? Uno lo termina naturalizando, pero es muy curioso que el Charango tenga una ordenación de las notas tan poco lineal, ¿no? Tan distinta al piano, ¿no? Que va de grave a agudo, tipo escalera. Bueno, hoy creo que en esos detallecitos está lo sincrético, eso que nos pinta en este horizonte americano, ¿no? Y que muchas veces ignoramos porque nos estamos mirando a través de Europa. Quizás ese mito argentino que nos dice que bajamos de los barcos, etc. Pero claro, un mito es una estructura narrativa no necesariamente asociado a una verdad o a una falsedad, sino que a un relato que vela otro relato. Y bueno, el Charango en ese sentido creo que libera a las narrativas e interpela un montón estas construcciones eurocéntricas que tenemos en la vida. Gracias. 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 Enough. Gracias. schön. Gracias. literally con las noticias de raens. närмеta enfants de otra colegaть nuestra、a vida sanidad,a vida moralH coupleddata,a vida,a vida naturalA playlist europea,a vida humana, caralía,a vida hospital,a vida humana,a vida humana eterna,a vida Bueno, en el año 2017 participé del Encuentro Internacional de Charanguistas y el Congreso Internacional que se hizo en La Paz, Bolivia. Ahí fui invitada por el maestro Leodoro Nina que presidía en ese entonces la filial de La Paz para este encuentro de charanguistas y tuve la oportunidad de conocer y participar junto a infinidad de charanguistas de diferentes países. Nosotros estuvimos junto con Sergio Favot y otros charanguistas representando a Argentina. Para mí fue una experiencia maravillosa porque es la primera vez que yo participaba de un encuentro internacional de charangos. Antes de viajar para La Paz fui a retirar un charango que fue el que llevé a este encuentro internacional al taller de Héctor Coro y en ese momento que fue el día anterior seguramente a mi partida hacia La Paz él me comentaba que hace unos años atrás se había producido en Tigre un encuentro de charanguistas y qué bueno que había quedado ese sabor lindo a poder continuarlo, a poder hacerlo de nuevo, habían quedado esas ganas después de tanto tiempo. Volví a la Argentina y ese mismo año en noviembre, nosotros viajamos en septiembre a La Paz y ese mismo año me puse en campaña de organizar el primer encuentro internacional de charanguistas acá en Zona Norte que es donde yo resido. Lo logramos concretar, hablamos en esa oportunidad, hice el comentario en Cultura de Tigre, les gustó, les interesó la propuesta e hicimos, bueno, el primer encuentro internacional de charanguistas que fue en el año 2017 luego, bueno, dos años después, continuamos haciendo, hicimos el segundo en San Fernando y este año, después de esta pandemia que no nos permitió realizar el tercero en aquel momento bueno, logramos concretarlo junto a queridísimos e entrañables amigos este fue un reencuentro maravilloso, este que hubo el 6 de noviembre pasado en Fundación Sudestada donde se realizó este tercer encuentro internacional de charanguistas ¿Qué nos podés compartir de este tercer encuentro que se realizó el domingo pasado? Bueno, el tercer encuentro internacional de charanguistas en Zona Norte se realizó este sábado pasado, 6 de noviembre se realizó en la Fundación Sudestada, que es una sala o un museo de exposiciones cuya dirección es de Gustavo Porta, que tan amablemente al comentarle yo este interés esta propuesta de querer hacer este encuentro internacional en Zona Norte él gentilmente me ofreció el espacio que es su galería de arte para poder realizarlo bueno, el evento comenzó a las 18 horas donde, y en el mismo, se reunieron excelentes charanguistas que vinieron de diferentes partes de esta provincia de Buenos Aires inclusive, también este, vinieron desde Misiones Sergio Favod es uno de ellos, que vino desde Misiones bueno, estuvieron, no quiero olvidarme de nombrar a todos los charanguistas pero estuvieron presentes Carlos Yaco, el dúo del lugar formado por Laura Font, su señor esposo Cristian Chamorro representando a Perú estuvo José Luis Pacheco representando a Bolivia y Omar Felipe también representando a Bolivia por Argentina, bueno, muchísimos artistas de la zona artistas charanguistas de la zona y de diferentes lugares de esta provincia de Buenos Aires los luthieres que hicieron la exposición de sus trabajos fueron, también de acá de la zona norte Héctor Coro y Ariel Coro el maestro de ceremonia fue el periodista y locutor Luis Izuki Ledesma ahí se reunieron, o nos reunimos todos en una sala de exposiciones que tiene la Fundación Sudestada donde se hizo presente el público que nos acompañó al cual yo agradezco esto de estar, de acompañarnos valga la redundancia de apostar y de creer en el sonido que tiene el charango lo que hay y las Gracias por ver el video. 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 Quiero agradecer todo corazón esta entrevista y la posibilidad de a través de este medio poder difundir a nuestro querido Charango, que tanto lo hacen bien el rinconcito del Charango. Un abrazo, mi nombre es Jana Álvarez y hasta otra oportunidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.